¿Qué tal? Muy buenas noches a todos ustedes. Gracias por estar siguiendo CNR Noticias. Como siempre, Jesús Aguilar de los hechos de alto impacto. Les quiero informar que hace aproximadamente una hora se ha registrado otro homicidio más aquí en nuestra ciudad, en una colonia muy conflictiva, debido a que aquí en este lugar se han registrado bastantes homicidios, hallazgos de restos humanos o personas envueltas en cobijas. Sin embargo, la información que tenemos al momento, la persona que fue ejecutada, se trata de un hombre de aproximadamente 45 a 50 años de edad. Nos comentan, al parecer un conocido testigo, que esta persona venía de laborar. Es un guardia de seguridad en la tienda Soriana, ubicada aquí muy cerca, donde nos encontramos en estos momentos llevándole esta lamentable noticia, ya que esta persona salió a laborar para el sustento de su familia. Sin embargo, personas le arrebataron la vida a este hombre de aproximadamente 45 a 50 años de edad. A un costado del cuerpo se alcanza a observar una bolsa de la Soriana. Nos comentaba su conocido que siempre al salir de su trabajo llevaba mandado a su casa para su familia. Sin embargo, les comento, los presuntos agresores al dispararle huyeron del lugar de los hechos. Tras este ataque armado, elementos municipales llevaron a cabo una búsqueda sin tener éxito hasta el momento. Vamos a hacer un resumen esta mañana también. Alrededor de las 6 de la mañana fue localizado el cuerpo de una mujer sin vida. Asimismo, un narcomensaje en la parte de la espalda, en la rampa del panteón Los Olivos y Boulevard Insurgentes. Se trataba de una fémina de aproximadamente 35 a 40 años de edad y presentaba huellas de estrangulamiento. Es la información que tenemos al momento para todos ustedes. Aprovechando, hace algunos minutos también se dio el reporte sobre el hallazgo de una persona en estado de descomposición, allá al interior de un domicilio, allá en la colonia La Cima. Es el dato que tenemos al momento para todos ustedes. Muchas gracias por siempre estar al pendiente de CNR Noticias. Como siempre, Jesús Aguilar les manda un fuerte abrazo. Informó Jesús Aguilar. Gracias, que descanse.